poder dirigir a esos chavos con el maestro Carlos que bueno es muy... Con el interés de impulsar a niños y jóvenes con aptitudes artísticas, el Ayuntamiento de Ciudad Madero a través de la Dirección de Atención a la Juventud lleva a cabo el programa Proyectando Talentos, mismos que tendrán la oportunidad de presentarse en los diferentes espacios culturales que genera el municipio. Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa por el director de Atención a la Juventud, Omar Martínez del Ángel, quien estuvo acompañado por Gustavo Moreno, titular de la Dirección de Cultura y Felipe Palacios, conductor de Radio y Televisión. Agradezco la presencia de todos ustedes y aprovecho para invitar a todos aquellos jóvenes a que se sumen a este proyecto, se sumen a esta actividad, a este programa que denominamos Proyectando Talentos, por ahí por instrucción de nuestro presidente municipal, Mario Alberto Neri Castilla y del ingeniero José Luis Martínez, tenemos la encomienda de estar generando espacios para los jóvenes, de estar generando espacios donde proyectemos esos talentos artísticos que hay demasiado aquí en la zona sur de Tamaulipas, no solamente en Ciudad Madero. Y en este proyecto participan, lo estamos haciendo en coordinación con la Dirección de Cultura. Por su parte, el director de Cultura, Gustavo Moreno, agregó que las categorías en las que podrán participar los interesados son categoría A, dirigida a niños de 7 a 13 años, y en la categoría B, para jóvenes de 13 a 21 años de edad, y también se extienden a grupos musicales. Muy atinada esta participación que es el de Proyectando Talentos, y con el maestro Carlos Sadeño, que estará a cargo de lo que son las audiciones, y llevar adelante, sacar adelante lo que es el proyecto y el talento, como decía Felipe Colacio, de todos aquellos niños jóvenes de Ciudad Madero, que sabemos que todos tienen un talento, pero no han tenido el espacio donde desarrollarlo. Bueno, las audiciones que se estarán llevando a cabo son el Centro Cultural Bicentenario, son dos categorías las que se estarán realizando, que es la categoría A de 7 a 13 años, y la categoría B de 13 a 21 años. Las audiciones las vamos a estar teniendo, los invitamos, que asistan al Centro Cultural Bicentenario, estarán a cargo del maestro Carlos Sadeño, son los jueves de 4 a la tarde a 6 de la tarde, y los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Los esperamos a todos, anímense. En la cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9. Gracias por ver el video.